El mar es uno de los elementos más importantes para entender a escala humana la geografía del sur de Chile. Costas y fiordos son parte del paisaje y también del patrimonio natural y cultural de la Patagonia. Lamentablemente el crecimiento desenfrenado de la actividad económica y de las grandes urbes ha traído consigo contaminación y suciedad tanto en el lecho marino como en las playas de la zona. Conscientes de este fenómeno, en las escuelas municipales de Puerto Montt desarrollan un plan intensivo de educación ambiental que apunta a generar en los más pequeños el interés y respeto por la naturaleza que les permitirá hacer la diferencia con las generaciones pasadas. Para saber más, acompañamos a los forjadores ambientales de la Escuela Municipal de Peyuco en una actividad de gran significado para ellos, una limpieza de playas ubicadas a pocos metros de su lugar de estudios. Nosotros en general tenemos un programa de trabajo donde estamos preocupados en la parte ambiental, limpieza de playas, estamos reciclando ahora lo que son neumáticos, el reciclado de bolsas plásticas. Ya estamos en un programa a nivel comunal, en la parte ambiental, así que hoy en día nos juntamos con un grupo de forjadores ambientales que tiene la escuela, que lo armamos el año pasado, el nombre es Las Bandurrias, los forjadores ambientales de Las Bandurrias, la escuela de Peyuco. Años a años se van renovando porque los alumnos de escuelas básicas van pasando a enseñanza media y la idea es que estos chicos con la idea y el trabajo que desarrollan dentro de la educación ambiental de su entrenamiento puedan proseguir en la educación media y así ir creando conciencia en ellos mismos y también motivando la conciencia de otros estudiantes en distintos establecimientos educacionales donde ellos participen. La idea de este trabajo que estamos haciendo como colegio es que nuestra playa quede limpia con ninguna bolsa plástica ya que la bolsa plástica se demora muchos años en videodegradar. Cuando vengan siempre tienen que andar con una bolsa para botar su basura y no andarla tirando en el suelo porque luego eso se ve muy mal porque los peces y otros animales pueden andar muriendo por la contaminación. Hay millones de especies que ya están en peligro de extinción que luego nos sirven a nosotros porque ahí nosotros podemos sacar mariscos y que no estén infectados. Por fortuna los forjadores ambientales de Puerto Montt no son los únicos que están aprendiendo a cuidar nuestros mares. La industria acuícola ha ido respondiendo a las críticas y reaccionando a los cambios en las exigencias de mercados y consumidores y es cada vez más consciente de la necesidad de mitigar el impacto que sus actividades generan en el ambiente. En este nuevo escenario y al igual que en las playas de Peyuco, emprendimientos innovadores en la zona apuestan por transformar el plástico de la industria acuícola en pellets listos para ser reciclados, previniendo así la acumulación de basura en nuestras costas. Recibimos bollas, flotadores, beans, distintos desechos plásticos de la industria salmonera, lechera. Nosotros acá después los forzamos de un trozo más pequeño, terminando en un producto, pellets de plástico que es la materia prima para hacer cualquier producto plástico. Y estos pellets posteriormente, dependiendo del producto final, pasan a ser desde fosas hasta bollas, flotadores, muevos, etc. Empresas como Greenspot aportan desde la ventaja de estar insertos entre las comunidades locales, generando así un vínculo directo para mitigar de mejor manera el impacto de la intervención industrial. El gran problema a la hora de reprocesar el plástico, como ustedes lo ven aquí, es que uno desconoce de dónde viene. Y al desconocer de dónde viene, no sabes a ciencia cierta qué plástico es. Nosotros al estar acá y utilizar manuadora local, al generar valor en la zona, podemos tener mucha mejor trazabilidad, volver a transformarlo y sobre todo aportar vía huella de carbono, vía pieza de playas, etc. in situ a recuperar el material. Al igual que los forjadores ambientales de las escuelas de Puerto Montt, el emprendimiento de Greenspot se proyecta para seguir creciendo y contagiar a los demás, con esta nueva mirada hacia la economía y el desarrollo sustentable. Una de las apuestas a futuro es procesar también plásticos de envases recuperados por organizaciones comunitarias y vecinos, para demostrar así que los negocios y el cuidado del medio ambiente pueden convivir y potenciarse para seguir creciendo. Gracias. 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 Gracias.